Crean el cristal más duro del mundo. Además, Instagram tomará medidas para que famosos no reciban mensajes de odio. Y también, cansado de que pisen tu césped, este nuevo dispositivo te va a encantar. Mi nombre es René Baldo y como siempre es un gusto saludarlos en un nuevo video. Iniciamos con esto que tiene que ver con tecnología, ¿por qué no podríamos llamarlo así? Y es que así como han creado la pintura más oscura o más negra del mundo, también han creado la pintura más blanca. Y ahora han creado el cristal más duro del mundo, capaz de rayar diamantes. Así que aquí están todos los detalles. Este nuevo tipo de cristal se llama AM3 y su material es muy peculiar, ya que se ha convertido en el cristal más fuerte y duro del planeta. Científicos chinos que desde hace mucho tiempo han trabajado en este proyecto, han logrado crear y han demostrado qué tan duro y resistente es. Capaz de rayar la superficie de un diamante. Pero además tiene otra gran peculiaridad. Es capaz de funcionar como un semiconductor. Mientras los diamantes presentan una disposición de átomos y moléculas en una estructura reticular perfecta, el nuevo cristal AM3 presenta una estructura más desorganizada en la que los átomos y las moléculas están desalineados, un tipo de material conocido como amorfo. Los materiales amorfos, también conocidos como sólidos no cristalinos, engloban a materiales como los plásticos, los geles y también a los cristales, los cuales no suelen ser resistentes. Ahora lo que hicieron estos investigadores chinos es probar muchas combinaciones de átomos y moléculas. Recurrieron a moléculas de carbono con forma de balón de fútbol llamados fullerenos, y se dieron cuenta de que podrían ser un buen punto de partida para materiales amorfos con gran dureza. Al aplicar calor y presión a estos e ir probando esas combinaciones, dieron como resultado el AM3, que tiene una dureza de 103 GPA en la prueba de dureza de Whitker's. Como referencia, el acero dulce con un bajo porcentaje de carbono tiene una dureza de 9 GPA, y los diamantes naturales suelen tener entre 70 a 100 GPA. Con este nuevo valor de 113 GPA, el AM3 puede rayar incluso la superficie de un diamante natural o artificial. Pero también los científicos descubrieron otra gran peculiaridad, y es que este material puede comportarse como un semiconductor en la línea del silicio amorfo. Ojalá este tipo de material pronto esté en el mercado para aplicarlo en la vida diaria, ya que hay muchas cosas que podría necesitar la dureza que ahora contiene este nuevo cristal, que ha roto el récord y que es capaz de rayar la superficie de un diamante natural. Cambiando de tema y hablando de redes sociales, ¿cuál es la favorita de ustedes? ¿O cuál es la que usan más? Sé que en los últimos año y medio o dos años, ha estado muy de moda TikTok, la cual, pues, ahí se mantiene, ¿no?, en tendencia. Pero las de la vieja escuela, como lo es Facebook o Instagram, incluso que ya se puede considerar de la vieja escuela, pues cada día intentan implementar normas para la comunidad y para, pues, obviamente, proteger a los usuarios de muchas cosas que ocurren en el mundo y que ahora se ven reflejadas en las redes sociales, como lo es el odio. Famosos siempre han sido atacados por sus seguidores que, aunque los odian, aunque sean haters, ahí están siguiéndolos, ¿no?, con tal de hacerles la vida imposible. Y ahora Instagram tomará medidas para que los famosos ya no reciban jamás estos comentarios. El director de Instagram, Andy Mosseri, ha anunciado tres nuevas funciones para evitar que los usuarios, especialmente los que tienen muchos seguidores, vean mensajes de odio en sus comentarios y directos. La primera de estas funciones es una herramienta para limitar los comentarios y las solicitudes de mensajes directos durante los picos de atención de una cuenta. Esta función se puede activar en un nuevo menú llamado Límites que tiene dos opciones, limitar los comentarios y mensajes de las cuentas que no te siguen y limitar los comentarios de la gente que ha empezado a seguirte en la última semana. También puedes configurar durante cuánto tiempo estarán activos estos límites. La segunda función son mensajes de advertencia con un lenguaje más fuerte para que la gente que intenta publicar comentarios potencialmente ofensivos no lo logren. La advertencia dice que su comentario podrá ocultarse a otras personas y que si publica repetidas veces comentarios que vaya contra las normas de Instagram, la cuenta podría ser eliminada. La tercera función es llamada Palabras Ocultas que ya se está probando pero que ahora llegará a todo el mundo con la cual te permite filtrar solicitudes de mensajes directos potencialmente abusivos. Esta herramienta filtra automáticamente palabras, frases y emojis ofensivos en una carpeta oculta que el usuario puede abrir si así lo desea. Esto me parece genial y es que realmente una persona detrás de una pantalla con un teléfono puede escribir muchas cosas que no sabe cómo pueden herir a quien lo está recibiendo. No importa que seas famoso o no famoso. Eso creo que al final del día es lo de menos. Lo importante es que si estas personas que viven comentando cosas de odio u ofendiendo a otras personas pues tengan un alto, ¿no? Que realmente busquen sacar su odio de otra manera ya sea pues valorándose médicamente si es que lo necesitan y también pues obviamente para las personas que están activas todo el tiempo en redes sociales es una gran herramienta que de hecho YouTube ya la usaba o ya la usa, perdón, y también Facebook donde bloqueas palabras. De hecho, los algoritmos cada vez se hacen más potentes y detectan palabras escritas con números y letras porque hay muchas personas que dicen yo voy a evitar el algoritmo y voy a escribir esta palabra, esta grosería con números y letras que al final del día se da a entender. Así que bien por Instagram, bien por las redes sociales, mal por aquellos que tiran odio porque una cosa es una crítica constructiva y otra cosa realmente es desearle el mal a alguien, eso sí, no es válido. Si tú eres de aquellos que se molesta cuando los vecinos hacen daño a tu propiedad que es lo más lógico, hay personas por ejemplo que tienen un bonito patio fuera de su casa, que cuidan mucho de su césped y que ponen letreros ¿no? de por favor no lo pises porque lo maltratas, porque al final del día pues es bastante complicado poder mantener el pasto en óptimas condiciones. Esto, bueno, hay una empresa que dice que se va a acabar ya que crearon unos aspersores que cuando detecta que alguien está pisando tu césped ocurre lo siguiente. Ryder del canal de YouTube llamado Ryder Calm Down era alguien que batallaba mucho con las personas que pisaban su césped por lo que decidió construir un aspersor basado en inteligencia artificial el cual puede asustar a sus vecinos. Y utilizando las habilidades que aprendió de construir un dispositivo impulsado por inteligencia artificial que piropeaba automáticamente a los perros que pasaban caminando, Ryder emparejó una cámara de seguridad WISE con un firmware personalizado para que su transmisión de video fuera completamente accesible con un Raspberry Pi, una válvula electrónica que controla el flujo de agua en una manguera y el mismo modelo de aprendizaje automático YOLO V3 que es capaz de detectar y reconocer objetos como perros y personas. Cuando el aspersor detecta al objetivo que son humanos o perros en el jardín delantero de su casa, la válvula electrónica se abre automáticamente y el aspersor cobra vida, espantando pasivo-agresivamente a cualquier persona que pise el césped o al menos cualquier persona que no quiera mojarse. Esta no es una solución perfecta para el problema, pero es mejor que colocar cercas antiestéticas alrededor de los nuevos parches de césped. También él menciona que instalar letreros es ineficiente o pasar todo el día sentado afuera de tu casa esperando a que alguien llegue para lanzar miradas y advertirle que no se acerque. Bueno, al final del día si está dentro de tu terreno, tú tienes todo el derecho de mantenerlo como tú quieras y si lo quieres tener abierto para que se vea bonito porque de por sí, bueno, cuando menos aquí en México las banquetas no son nada bonitas. En realidad hay muchas partes donde las banquetas ni siquiera existen. ¿Cómo no recordar a Lord Banqueta? ¿Sí se acuerdan de este tipo que se hizo viral hace mucho tiempo? ¿Por qué chingados no hacen una banqueta? ¿Por qué no hacen una pinche banqueta? Pero es que en realidad sí, aquí en México de por sí las banquetas son muy malas. La mayoría son rampas de acceso para los autos. Pues si alguien decide tener fuera de su casa una vista agradable, esta inteligencia artificial creada por un youtuber me parece fabulosa. Otra también son las mascotas ya que muchas personas que son irresponsables sacan a pasear a sus perros y obviamente pues que se haga ahí, ¿no? Donde está el pastito y nadie se va a dar cuenta sin levantar los desechos de su mascota. Así que con esta inteligencia artificial que me imagino que pronto va a patentar pues podría ser una opción para poder alejar a los vecinos, o a las personas que quieran dañar el frente de tu casa que tanto trabajo te ha costado construir si es que tienes la oportunidad de hacerlo. Y así llegamos al final de un video más pero no sin antes su gustada sección René salúdame, René dame un corazón. Gracias a la gente que escribe en YouTube, a Lina Torres, gracias por tu comentario y estoy totalmente de acuerdo con él. También saludos para Martín Ramos Vázquez que dice Viejo eres un máster, saludos desde León, Guanajuato. Espero que me puedas saludar. y a mi hija Liz Ramos. Martín y Liz les mando un gran abrazo, gracias por ver los videos. También para Margarita Marín que dice ¿Cómo te encuentro en Facebook? En Facebook me encuentran como René Baldo en cualquier red social de hecho o como Atrapados en el Tiempo que es mi canal principal. También para Carmen Muñoz que dice felicidades, buen video, gracias Carmen. para Angie Tamayo que dice hola René aquí trabajando pero con mis audífonos escuchando tu video. Muy buena información como siempre gracias por compartirla, cuídate mucho. Gracias Angie igualmente que estés muy bien. También saludos para Dave Millán dice un saludo René todos tus videos son tan entretenidos como siempre muchas gracias. También para Jorge Soto que dice excelente video sigue adelante un saludo desde un lugar del mundo. Saludos hasta donde quiera que estés. También para saludos para Dave saludos para Eric Mera que siempre está al pendiente de los videos para Consuelo Nava para Gus Walker para Top Play gracias también para Majo que dice qué voz más atractiva me gusta la información de tu canal. Muchas gracias Majo lo aprecio mucho para Lua 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 Pautazo que también escribe como siempre gracias para María Liliana Villaseñora Burto Oscar Sánchez Rosas Juan Carlos Enrique Hernández Carly Cabrera gracias Carly también para EA Games PBZ saludos para Cristina Montes de Oca para Iván Saldaña para Rodolfo Porfirio también para Ricardo Jiménez y por último para Eréndida Rojano y Alejandro Valdés muchas gracias para todos también para Hazam Cámeras que siempre está al pendiente gracias familia créanme que aprecio todos y cada uno de sus comentarios sin más me despido mi nombre es René Baldo y que tengan un feliz y excelente día nos vemos en la próxima bye bye chau 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 chau